¿Ya vieron tu intro? ¿Ya vieron tu intro? ¿Ya vieron tu intro? Armando dramas, perdón. Es que el teatro nos enseña que nuestro cerebro funciona de muchas maneras y no es medicina, es teatro, es arte. Entonces, a partir de las estrategias teatrales podemos aprender. ¿Y cómo podemos aprender? A ver, cuéntame eso, se me hace bastante interesante. Mira, por ejemplo, los teatreros, propiamente teatristas, memorizan textos, ¿cierto? Claro. Pero textos muy largos. Muy, muy largos. Desde una tragedia griega hasta un microteatro de estas obras de 15 minutos. Claro. Pero lo hacen a lo largo de toda la vida. Oye, pero aparte se va complicando. Hay cosas mucho más sencillas de aprenderse y cosas mucho más complicadas de aprenderse. Pero todos se lo aprenden de memoria. Además del texto, el cuerpo, la emoción, la reacción y la atención con el público. ¿Cierto? Cierto. ¿Cómo le hacen? Oye, a mí esto me parece muy, muy interesante. ¿Cómo podemos emplear una herramienta que nos ayude a aplicar estas cinco Memorias, consecuencias del organismo? ¿Y tú no las vas a enseñar? Pues se las voy a enseñar yo, se las va a enseñar el arte teatral y las vamos a compartir con la experiencia de otros docentes. Así es que tu participación es muy importante como docente, como mamá o familiar en casa, porque seguramente has hecho procesos memorísticos y no te has dado cuenta. Hay que valorarlos, son muy importantes. Y los chicos, los alumnos son maravillosos. Por supuesto, a quienes va dedicado este programa, obviamente. A la comunidad educativa de Escuelas Secundarias Técnicas, que es nuestra casa, y a todos los que nos visitan, ya sea en vivo, a través de la señal de DINDOS, de DGSTV, o ya sea en los programas grabados a partir de YouTube. Bueno, uno de los procesos que favorece el arte, no nada más el teatro, el arte, es la armonización de tu cuerpo con tu mente a partir de la respiración. ¿Cierto? O sea que lo primero que tenemos que emplear es nuestra respiración. Así es. Cosa que no nos dicen. ¡Respira! No, jamás, ¿eh? Creo que todos empíricamente aplicamos la técnica de respiración, ¿no? Sí, nacemos y respiramos. Y lo damos por hecho. Es natural. Pues así es de natural nuestro cerebro. ¿Eh? Pero bueno. Entonces, fíjate, nada que ver y todo que ver. Si hay cosas tan naturales que damos por hecho y que así funcionamos, así funciona nuestro cerebro y nuestra memoria. ¿Te habías dado cuenta? ¿Cómo fue que memorizaste el rostro de tu mamá? ¿Cómo fue que memorizaste la mirada que un chico te dio en el descanso? ¡Ah! Son cosas que uno memoriza y que duran un segundo. O no duran ni un segundo. ¡30 años! ¡30 años! O sea, se te quedan en la memoria y nadie nos enseñó a hacer eso, ¿no? Y nadie nos dijo que eso era un aprendizaje significativo. Marca, marca el que quieras. Sí, nadie nos dijo. Tienes que aprenderlo porque te va a servir para un futuro, ¿no? Entonces, eso es así de... Desmitifiquemos que la atención es única y monótona y nada más, ¿no? Revaloremos esta importancia del juego en donde no hay errores, que eso es otro principio del arte. No hay errores. ¿Salió así? Eso es lo importante. Creo que tenemos que aprender a partir de equivocarnos, ¿no? De ver cómo son las cosas y aprender a partir de la experiencia. Y fíjate, la neurolingüística nos dice, ¿cómo construimos a partir de las palabras esto que llamamos realidad? Y decimos, ¿errores? ¿Son errores? ¿Realmente son errores? Pues, son experiencias. Así se dio. Punto. ¿Qué hacemos ahora para que eso se dé de manera consciente a tu beneficio? Porque queremos el 10 en la secundaria, ¿cierto? ¡Obviamente! Voy por el 10. ¿Cómo voy a pasar a hacer la ecuación de segundo grado en matemáticas si no me sé las tablas de multiplicar? Es cierto. ¿Qué es eso? Claro. Entonces, yo aprendí a multiplicar, no sé tú, pero una por una, una, dos por dos, dos, tres. Ciertamente, a partir de la repetición, pero no hay tanta conciencia en eso, ¿no? Pero además una repetición extraña, ¿no? Hasta que llega otra profesora y dice, vamos a hacer series. Y entonces una cosa maravillosa, tres, seis, nueve, doce, y yo repetía como perico, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, sin saber qué era. ¿No tengo que saber qué es para repetir? Sí, por supuesto, ¿no? Son procesos distintos, que es importante esta mecanización de la repetición. Fíjate, como aprendimos a caminar. Como aprendimos a caminar. Y aparte es algo que no olvida nuestro cuerpo, ¿no? Dicen que cuando se aprende a andar en bicicleta, a patinar, a nadar, el cuerpo automáticamente lo repite, ¿no? Así es. Por eso, nuestra educación, Plan dos mil once, nos pide centrar la atención en los alumnos para que sean los alumnos con todo lo que es un alumno, incluyendo, por supuesto, la materia, su cuerpo. Es decir, que esta educación sea a partir del alumno, incluyendo su cuerpo. Por eso, bueno, yo sigo esperando una música de fondo. César en los controles, ¿verdad? Un saludo. El del track cinco, por favor. Bueno, hay una música que nos ha acompañado a lo largo de todo este programa que se llama Armando Dramas. Y cuando escuchemos esta música, nosotros vamos a dejar el micrófono porque vamos a hacer algo. A veces te lo vamos a presentar antes, a veces te lo vamos a explicar después, como es el caso de hoy. Vamos a ver qué ves. Ojalá y te puedas comunicar por el chat del canal que ya se activa cuando empiezas a ver este programa en vivo. O bien que nos dejes su comentario a través de YouTube. ¿Qué estás viendo ahorita? ¿Cómo que? ¿Qué pasó? Además de que se han caído los cubos, nadie fue. No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues quién sabe. ¿Qué fue esto? A ver, explíquenos, maestra. A ver, pongan mucha atención, abran su cuaderno, por favor, y empiecen a tomar apuntes. Estimado alumno, ¿usted? Sí, es que eso de tomar apuntes, la verdad, a mí no se me da. Pero vamos a jugar. Soy como alumno. Vamos a imaginar que usted está tomando apuntes. Estimado alumno, escriba lo que acaba de ver. Imagina que tú eres el alumno. Ahora, léenos, por favor, lo que estás escribiendo. ¿Qué viste? Ví como dos personas, muy vaciadas, se miraban frente a un espejo, aunque no se parecían. Ah, como si estuvieran en un espejo. Sí. Bueno, ya, ya no tomes apunte. No, es que es una manera de tomar apunte, ¿ves? Una vez que tú puedes decir, poner en palabras lo que acabas de ver. Claro. Y lo que hayas visto está bien, porque lo viste tú, él vio a dos personas haciendo como en un espejo, ¿ves? Yo vi dos personas como que se copiaban uno a otro. Me costaba trabajo ver quién estaba siguiendo a quién en algunos momentos. Y había como un movimiento continuo, ¿no? Exacto, sí. Iba como ligado el movimiento. Entonces era como difícil ver si copiaba uno al otro o viceversa, ¿no? Ahora, ¿qué sentido tenía? ¿Qué decían? ¿Tiene que decir algo? La respuesta es no. Marx dice, bueno, Adolfo Sánchez Vázquez, a partir de las ideas estéticas de Marx, dice que el arte no sirve para nada. Nada más que para dar identidad humana al humano. Es lo que nos hace ser humanos. Por lo tanto, no tiene que tener mayor sentido, mayor explicación o mayor complejidad. Sin embargo, este ejercicio teatral, que sirve para identificación corporal, exploración de movimiento, coordinación psicomotriz con el compañero en teatro profesional, ¿cómo lo llevamos al aula? Mira, imagínate que pones al grupo, imagínate que en química la profesora pone al grupo en parejas, ¿no? De frente, uno al otro. Y para no complicarnos con la cuestión plástica del movimiento continuo, a ver, muchachos, generen siete figuras, siete estatuas, siete posiciones. Como en acciones, como, no sé si lo ganan a partir de verbos, ¿no? Este, cualquiera. O sea, lo pueden aplicar en cualquier materia, ¿no? Igual. Estoy pensando en química porque nuestros estimados alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 1, Miguel Herno de Tejada, nos regalan una experiencia con este ejercicio. Cómo a partir de mover su cuerpo, logran memorizar en menos de un minuto la familia 1A de la tabla periódica de los elementos químicos. Oye, qué interesante. Lo que confirma que en diez minutos ellos tienen toda la familia, las ocho familias A, memorizadas. Y no es juego, y no es broma, y ojalá este programa lo vea Rosa Marta Chávez y nos comparta qué pasó en la Técnica 104 cuando los alumnos hicieron esto. Yo la verdad sí quiero ver este experimento, porque se me hace increíble. Así como lo pueden aplicar en química, lo pueden aplicar en muchas otras asignaturas. En cualquiera, en cualquiera, que más era divertido, es divertido ver qué está proponiendo el cuerpo del compañero, cómo no tiene nada que ver con H hidrógeno, no, pero tampoco tiene que tener nada que ver. Neurológicamente, ¿qué ocurre? El cerebro conecta un hemisferio con el otro, pero a través de un proceso corporal que permite amarrar un aprendizaje, y es H hidrógeno. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Esa es otra cosa, y de eso se encarga la experta, la profesional en química. Pero el cuerpo ya memorizó H hidrógeno, sin más, y divertido. Y a partir de una postura corporal. Sí, que además el alumno inventa, y él propone, y él hace, y él es creativo. Eso es increíble, ¿eh? Digo, esta es una propuesta para todos aquellos que quieran tomarla, este, pruébenla, y compártanos si les funciona o no les funciona. Y si alguien lo duda, vamos a ver a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 1, que no sabían que este video iba a estar aquí. Les agradezco mucho su apoyo, este... Ahorita se van a ver. Ahorita se van a ver. Ahorita se van a ver. ¡Tres! Ahorita se van a ver. Así es, ¿no? En donde esto que vieron es el producto de haber asignado un día de reconocimiento espacial, genera tus estatuas. Tarea, memoriza H hidrógeno, LI litio, llegamos al salón, un calentamiento, una exploración, recuerda a tus familias, y ahora todos juntos recordamos la tabla. Esto es bastante interesante desde el punto de vista que los chavos, este, están complementando el conocimiento con una postura física. Y es mucho más fácil de aprender, ¿no? Sí, creo que sí, porque, mira, se ponen en juego dos cosas. La coordinación hemisférica a partir del uso del cuerpo y la coordinación de tu cuerpo con un contenido específico. Así como cuando mamá nos decía, saluda la mano derecha. O sea, estas indicaciones que, para poner la mesa, ¿no? El vaso a la derecha, la cuchara a la derecha, el tenedor a la izquierda, una y otra y otra vez, como aprendimos a caminar y como empezamos a respirar, sin cuestionarlo. Esto es muy interesante porque siempre nos dicen, tienes que aprenderte las cosas, y ya cuando nos condicionan a aprendernos las cosas, la verdad nos cuesta un poco de trabajo. Y empleando esta nueva forma, bueno, que proponemos, si la quieres tomar tú, los maestros, es una técnica de enseñanza que quizás puede facilitarte mucho el camino para hacer algo, para aprenderte algo. Pruébalo, ¿no? Lo que decimos aquí es, pruébalo. Te lo proponemos y a ver qué sale, ¿no? Los actores memorizamos todo el tiempo textos y hay muchas otras más técnicas. Este ejercicio es un ejercicio que me parece, porque lo he probado, se aplica con los chicos de secundaria, a los chicos de secundaria les gusta, no son actores, ni estamos formando actores, no es el objetivo principal, sino potenciar el aprendizaje de los chicos. Así como empiezan ellos a coordinar que cosas diferentes pueden tener un resultado, me parece, fluye mucho más cuando el cuerpo está armonizado con la emoción, el sentimiento y el diálogo. Entonces, llevarlos a un contenido ya específico teatral es mucho más sencillo. Creo que engañas al cuerpo, ¿no? Le haces parecer algo de forma más natural y lo aprendes mucho más rápido. Claro, que es un rollo de la teoría gestal, que los docentes frente al grupo, pues sí dominamos, se supone, dominamos teorías de aprendizaje, enseñanza. Y bueno, la invitación es acercarnos a este rollo de la gestal y a las cuestiones de la neurociencia, ¿no? Ok. Me ha parecido súper interesante este programa. De verdad, muchas gracias, maestra. Creo que vamos a estar manejando estas técnicas, esta metodología para enseñarles a todos los chavos, a los maestros. Muy importante, porque a veces no saben qué hacer con los chavos. Sí, pues, cómo divertirnos en el aula, ¿no? Entonces, ya para concluir este primer programa. Bueno, supongo que hay algunos chats. Espérame, no sé, César. Sí, sí, sí. ¿Tenemos? No tenemos, César. Sí, tenemos comunicación. Tenemos gente que está al pendiente. La Técnica 18, Lorena en la 39, la 56, ahí Elvia, Maru en la 57, Martín en la 92, Lulú, la Siemprefiente en la 78 y Osvald de la 67. Osvald es un, ha sido televidente, recientemente está firmando su asistencia. Dice Maru, oye, ¿podría hacer programación neurolingüística? Sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, funcionamiento neuronal que abarca lo neurolingüístico, que tiene, bueno, pues ya una dirección específica con la construcción a partir del lenguaje. Si vemos el funcionamiento del cerebro y vemos a estas, cómo funcionan las neuronas, a mí me recuerda esta imagen, lo de las redes sociales, cómo uno conecta con otro y con otro, cuando aparentemente no tienen que ver, tú puedes hacer una serie de conexiones. Y eso tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Llámese neurolingüística, neurociencia, neurotecnología, es como funciona el cerebro. Y si no le ponemos nombre, creo que tampoco es trascendental. Lo que sí me parece trascendental es que nos atrevamos a hacer algo en el aula. ¿Cómo el maestro de tal materia los va a tirar al piso? Pues así, muchachos, abrimos el salón y nos traemos al piso. Tarea, tráete una almohada. Que aparte yo creo que es importante también romper con las antiguas formas de enseñar, ¿no? Creo que es muy importante que los maestros empiecen a cambiar estos mecanismos, hacerle más interesante la escuela a los chavos. Sí, que ya se está haciendo, pero ahora sí tendremos que socializarlo. Es decir, el común, ya el común debemos ser. Es estandarizarlo, ¿no? Que todo mundo lo haga. Que todos los profesores tengan en mente hacerlo, aplicarlo con sus alumnos. Sí, el acento en el muchacho. ¿Qué le divierte el muchacho? ¿Qué le entretiene? Y no es en el asunto peyorativo, ¿no? De, ay, ahora vamos a ser los animadores. Entonces, no, pero sí, porque además es muy divertido. Uno se divierte en el aula y ellos también. Muy divertido. Digo, esto es como engañar a tu cerebro. Hacerlo parecer natural, orgánico y no estarle como metiendo de, te lo tienes que aprender, lo tienes que saber, te va a servir, tienes que pasar la materia, tienes que sacar 10, tienes que sacar una calificación en tu examen. No, es simplemente engañar a tu cerebro de forma orgánica y obtener el conocimiento a través de técnicas que a lo mejor no te has dado cuenta de que ya las posees, ¿no? Como dices tú. Como el manejo de la química, como el manejo de la física, son cosas que ya haces. Ahora, ¿cómo lo vinculamos en la realidad? ¿Y puede ser neurolingüística? Sí, sí. Acercámonos, eso es un buen principio. Un buen principio. Seguimos con César. Es que hay más comentarios, gente que quiere participar con ustedes. Lorena, digo, la técnica cincuenta y seis dice, felicidades por estos tips formidables, muchas gracias. Y también en la cincuenta y seis preguntan, ¿pueden repetir los cinco procesos del arte, por favor? Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a poner memoria corporal. Memoria de texto. Memoria emocional. Memoria de movimiento o traslado. Las acciones que realizas cuando dices el parlamento. Y la otra, te voy a pedir de favor que no la escribas en el chat, por favor. En el chat del programa grabado a través de YouTube. Hay una quinta. ¿Cuál era? Ah, pero en el programa grabado le regresas. Uso la tecnología. Para verlo. ¿Cuál era? A lo mejor sí. ¿Cuál era? A lo mejor sí. A lo mejor sí se me olvidó, pero recuerda, el objetivo es construir el conocimiento entre todos. No hay una persona que tenga la neta del planeta ni la razón. Soy vieja, tengo experiencia. Eso es otra cosa. Pero tú también puedes construir el conocimiento. Sí, claro. Y entre todos podemos apoyarnos, construir el conocimiento, como dice la maestra. Y todos podemos aprender de todos. ¿Cómo te fue a ti también con la experiencia? ¿Lo intentaste? ¿Lo lograste? ¿Pudiste hacerlo? A lo mejor tú tienes otra forma de aprenderte las cosas. ¿Por qué no nos las compartes a través del chat? Y, por favor, intégrate al programa. Este programa es tuyo. Ya no hay otro comentario, ya cerramos. Ah, bueno, ya nada más para concluir. Este programa de Armando Dramas consta de cuatro, digamos, momentos o cuatro estructuras. Uno, que es este de memorización. Técnicas memorísticas, estrategias memorísticas, ejercicios teatrales aplicados a la potencialización de aprendizajes esperados en secundaria. ¿Sí? Con estos chicos, con estas características. Un segundo programa estará dirigido o enfocado hacia interpretar, investigar. Tiene que ver con el subtexto. ¿Dijo lo que dijo que quería decir o fue lo que entendí? Ajá. ¿Cómo investigo? ¿Qué hay detrás de lo que, de lo que leemos, de lo que vemos a simple vista? ¿Qué es lo que hay detrás? No, va, va por ahí. Un tercer, ah, bueno, esto tiene que ver o está relacionado con la resolución pacífica de conflictos a partir de aprender a escuchar. Todas las lecturas son válidas. En teatro hay un director y hay una línea. ¿Y en la escuela? En la escuela cuál es la línea que debemos seguir. Un tercer programa está compuesto por cuestiones de expresión, experimentación. Como todavía un poco más lúdico. Eso me gusta. Jueguito, jueguito. Y un cuarto programa que tiene que ver con, lo hemos, lo hemos titulado Ponte sus zapatos. Esto está directamente relacionado al programa de equidad de género en donde las visiones son válidas, pero has experimentado lo que, has vivido en cuerpo propio lo que siente el otro. El, la empatía con los otros, ¿no? El ponerte en el lugar del otro. Así es. Y eso sí es totalmente teatro, ¿no? Cuando interpreto, cuando represento a un personaje, pues lo hago a partir de él, a partir de mí, a partir de él, esta dicotomía. Sí, sí, sí. De un riego le prestamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, pero interpretamos a otra persona. Sí, es él, no soy yo. Sí, sí. Claro, es mi cuerpo, pero no soy yo. Sí, exactamente. Y es que mira, qué bonita palabra, ¿no? De repente, cualquiera tiene problema de atención, ¿no? O cualquiera es hiperactivo, o es esquizofrénico. Acerquémonos a cómo funciona nuestro cerebro. No está bien ni está mal. El cerebro no deja de aprender hasta que se muere, hasta que se declara la muerte cerebral. Hasta el último momento. Hasta ahí dejó de aprender el cerebro. Por lo tanto, en esta etapa de mi vida tengo estas habilidades y este desarrollo, pero en esta otra etapa de mi vida, el hipotálamo se hizo más grande, se hizo más chico, el hemisferio. Sí, claro. Y saber descubrir las potencialidades que tenemos cada uno, ¿no? Es tan básico como eso. Sí, para, como dice Marx, solamente confirmarnos como ser humanos en armonía con nosotros, con los otros y con el cosmos. Ay, ay, ok, bueno, solo lo quería decir, gracias. Bueno, es que como especie, ¿no? ¿Cuál es la función? Bueno, acérquense al libro de Adolfo Sánchez Vázquez, Las Ideas Estéticas de Marx, y también por el chat lo podemos debatir. Sí, coméntenlo, coméntenlo. Cualquier cosa que les surja duda, que quieran comentar, que les cause interés, ustedes coméntenlo con nosotros. Y, pues, coméntenlo y participen en el programa. Eso es muy importante. Sale, entonces, están en esas cuatro líneas, repito, juegos memorísticos, entre líneas, interpretar, investigar, expresión, experimentación, y ponte a sus zapatos. Respeto y sentir al otro. En esas cuatro líneas estaremos jugando con esos cuatro programas a lo largo del ciclo escolar 2014-2015. Pues, sin más, agradecemos mucho el espacio de Dejes Media. Por supuesto. Al licenciado Salgado por este espacio. Agradecemos la producción de Susi. Maravillosa. A todos los que nos están echando porra siempre y a cada momento. Gracias, en la cámara. César, muchas gracias. César, Miren, Alma. Que en este momento ya está sonando la última pista con la que nos despedimos. Es que es el cierre, ¿no? Es el cierre. Este cierre, este cierre, la letra, es de Oliverio Girondo. Bueno, es un poeta. Dinos quién es Oliverio Girondo. Bueno, pues ahí, ya. Hasta luego. ¡Ándale! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!